Gracias. 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 A ir a la alma como siempre, cortita y muy ráptida. Es izquierda de dente un poquito. Bueno. Más izquierda de dente. Bueno. Más adelante. Bueno. Más cortita. Más adelante. Bueno. Más adelante y muy poquito. ¡Pará! ¡ manera así! Son dos costeros pero igual tierra. Más izquier... Nó. ¡No mueve el paso! Es izquierdante un poquito. Bueno, más a tierra un poquito. Un poquito más a tierra. Bueno, vámonos a hacer. Es cheja água alto un poquito. Bueno, duro. Bueno, vale ahí. No, no he ido arriba, a poco. Un poquito más a tierra. Salda un poquito. Bueno, más corta. Venga que estamos poquito a poco. Poquito a poco nos vamos incorporando. Venga, poquita, poquita. Canto como va, corazón, no hace falta animar Que ahí te va a jugar, ¿no? Y seguimos de frente, seguimos de frente Siempre de frente Seguimos de frente Venga, siempre de frente Siempre de frente Seguimos, seguimos de frente Seguimos de frente Seguimos de frente ¡Gracias! 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 ¡Pobre la gente buena! ¡Que quieren al soberano siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! A la derecha atrás, Raúl. Bueno, la trasera. Raúl, que no se te caiga. 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 Raúl.